Sí, la verdad que Lina está jugando muy bien, muy sólido, ha hecho solo un fallo y ha hecho un par más. Y nada, aquí seguimos, la verdad que muy cómoda y con muchas ganas de mañana. He tenido en dos golpes un poco mala suerte, se me han quedado en dos approach un poco injugables, pero bueno, la verdad que no me puedo quejar de nada, estoy leyendo muy bien las caídas, estoy pegando buenos golpes y a seguir así. Sí, la verdad que a mí me encantan, pero la verdad que quiero jugar lo mejor que pueda y si sigo así, pues ella se puede hacer un menos 7 igual, igual que yo, así que ya veo. Cómo me he mantenido en calma, porque sí que me podría haber liado un poco al principio con esos dos golpes que me han salido así malos o con mala suerte, como quieras llamarlos, pero estoy contenta porque estoy jugando muy bien y todo en general va bien. Bueno, estar en el presente y pegar golpe a golpe y confiar en cómo estoy jugando y a seguir así.